buenas como les va bien espero que estés bien y hoy veníamos a hacerle la merecida review a este micrófono que se están viendo aquí adelante el micrófono en cuestión es un g101 de marca gsm pro bien esto es una marca nacional bien es el vendedor se encuentra tacuarembó pero hacen vivas a todo el país bien y si esto suena como si les va a sonar como una publicidad puede ser porque realmente yo estoy 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 muy 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 satisfecho con este micrófono bien entonces si puede servir como para que alguien se lo compre yo estoy muy contento por más que de hecho no estoy no ya le digo no somos la publicidad nadie me está pagando para esto bien el micrófono es un micrófono de que vale 45 dólares vienen dos presentaciones bien vamos a hacer una transición hacia el otro lado bien vienen dos formatos uno sería este que es el g101 bien y después tiene otro formato que se llama el g 10 41 bien que lo que cambia en sí mismo es ahora vamos a ver aquí es un poco los colores y alguna cosa más bien vamos a ver este este sería el g10 41 bien realmente es el mismo micrófono donde lo cambies un poco a nivel estético bien pero es el mismo micrófono así mismo bien para atrás sería este micrófono bien el micrófono viene en un kit que básicamente es un kit que viene el micrófono un shock mount un antipop una tarjeta de sonido usb y un cable bien los accesorios son de una calidad bastante potable sigamos el caso micrófono es mejor calidad que los accesorios obviamente bien estamos hablando de que un cable de estas características en calidad mejor estaríamos hablando de 20 dólares 30 dólares seguramente bien porque las puntas por las punteros y tipo cosas entonces obviamente lo que nos trae es un cable económico cumple pero es un cable económico bien el shock mount extrañamente si el shock mount si está hecho en relación no es un shock mount de plástico como normalmente encontraríamos en un rango de precio tan barato bien y lo que es el micrófono es una construcción bastante buena bastante decente y lo que son las especificaciones técnicas está muy bien bien son micrófonos que tienen un rango de frecuencias entre 20 hertz y 20 mil kilohertz bien que es la frecuencia es la frecuencia audible bien son las frecuencias audibles bien por debajo de los por debajo de los 20 hertz y por encima de 20 mil kilohertz ya no es no son frecuencias audibles por el dedo humano bien en cuanto a lo que es el rango de frecuencias o sea lo que es el rango de frecuencias vamos a aquí vamos a verlo aquí la respuesta de frecuencias perdón funciona muy bien es un micrófono que funciona muy muy bien vamos a bajarlo para entre los 50 hertz y los 5 kilohertz más o menos estamos hablando de que en 50 hertz es el rango de voz de un bajo por ejemplo hasta 50 hertz son los de un bajo por debajo de los 50 hertz seguramente tendríamos las las frecuencias parásitas o tendríamos este caso los armónicos de las voces más graves bien como serían los baritos y los bajos bien y por encima de los 5 hertz seguramente tendríamos los armónicos de las sopranos bien o sea que en este rango aquí medio que sería entre los 500 hertz y los 10 kilohertz seguramente tendríamos lo que son algunos instrumentos acústicos más o menos como serían todos los saxos el saxo tenor el saxo perdón si el saxo soprano algunos algunos metales como serían algún trombón algunos algunos metales de ese estilo estarían en esa frecuencia más alto entonces quizás no sería lo más óptimo para grabar metales bien para grabar metales no sería lo óptimo porque vemos que no tienen no tiene una respuesta totalmente plana en esa parte bien pero incluso yo pienso que incluso con este micrófono con el rango de frecuencias con la respuesta de frecuencia que tiene podríamos llegar incluso a una soprano bien que es la voz más aguda que puede tener una mujer bien incluso una soprano con formación lírica estamos hablando de una soprano con un registro bien armado bien ya digo en general lo que es las voces humanas lo estaría estaría bastante bien cubierto bien instrumentos acústicos como lo que sería un bajo o un bajo guitarras y ese tipo también podríamos grabarlo muy muy bien porque tenemos estamos en el rango de frecuencia correcto bien estamos en el rango de frecuencia correcto lo que nos quedaría sería revisar un poquito el patrón polar el patrón polar es básicamente es la respuesta de desde donde ataquemos el micrófono bien el punto cero es el punto de mejor respuesta del micrófono bien el punto cero en este caso del micrófono es exactamente aquí enfrente bien está delimitado porque es el gsm pero exactamente ahí este es en el rango cero bien si vemos que vamos 30 grados hacia la derecha o hacia la izquierda porque esto obviamente es un espejo tenemos 30 gracias acá empieza a caer a los 60 grados te cae más a los 90 que además y a los 120 prácticamente no toma nada bien entonces esto es un patrón el patrón polar sería algo así como un super cardioide bien son micrófonos que toma muy bien las respuestas tienen muy buenas respuestas de frente bien pero ya lo que es los costados o atrás no es tan bueno bien es un patrón previamente de 45 grados bien como vemos son 60 grados 30 grados hacia la derecha y 30 grados hacia la izquierda básicamente no no es como por ahí que dicen que esto es un patrón de 180 no sé no bueno eso lo dije una persona que no sabía mucho tampoco de audio no son los 180 grados porque ya le digo como vemos aquí si fueran 180 grados acá bien 90 grados hacia de hasta hacia la derecha y 90 grados hacia la izquierda acá prácticamente como vemos aquí ya la respuesta no es muy buena entonces el rango realmente es este aquí son 60 grados bien los 60 grados en frente más o menos en gracias a los costados bien la distancia correcta de este micrófono sería en torno a unos 30 centímetros 40 entre 20 y 30 centímetros bien porque si yo me acerco demasiado como estaría ahí en este momento yo estoy a unos 15 centímetros del micrófono ustedes como ven me escucha marca mucho la respiración y es como que es muy fuerte la voz la voz está como muy muy marcada no se escucha bien bien en cambio si me voy un poco más atrás que serían los 40 centímetros o más más de 40 centímetros ya pierda porque tengo mucho aire toma mucho del ambiente entonces la respuesta correcta sería entre entre 25 y 35 centímetros más o menos que es lo normal que se suele utilizar en un micrófono este estilo bien por eso es que se suele poner el antipop por delante marcando unos 15 centímetros más o menos 15 20 centímetros del micrófono cosa que yo no no me puedo pasar de esos 15 centímetros o esos 20 centímetros acercarme más o 20 centímetros al micrófono este tipo de micrófono no podemos tomarlo demasiado de cerca bien siempre tenemos una distancia prudencial a diferencia de otros micrófonos como los dinámicos los micrófonos dinámicos podemos de hecho por lo general la gente se lo pone muy cerca de la boca bien pero como estos son micrófonos muy sensibles tenemos que estar a esa distancia y además es una distancia de seguridad más que nada por el shock mount y por el hecho de que no este tipo de micrófonos a ser tan sensibles no pueden vibrar ninguna de ningún modo por eso se utiliza el shock mount bien para ellos bien este micrófono como estoy diciendo tiempo que es un micrófono de condensadores bien porque por más que funciona así con funciona con los 5 volt que le da esto eso es cierto funcionaría de forma correcta con esto que es la tarjeta de ello bien venía con esta tarjeta la tarjeta le da al micrófono a 5 volt a través de esto bien pero un detalle es que si bien funciona con 5 volt funciona mejor con 14 bien de hecho tiene un sonido tiene una ganancia mucho mayor y tiene una mejor una mejor un sonido más limpio y más alto bien utilizándolo a 14 volt que sería la administración phantom power bien recordemos que digamos que phantom power es una limitación que funciona entre 14 y 45 volt bien todo lo que sean los lo que sean elementos electrónicos de lo que sería sonido por lo menos bien no voy a no voy a hacer todos pero si no lo que es lo que es lo que es sonido se hace con un rango de tolerancia bien un rango de tolerancia de voltaje o de impedancia bien soporta entre esto y esto obviamente cuanto más arriba bueno cuanto más arriba este voltaje más potencia vamos a tener y solamente también va a haber un poco nivel se puede ampliar un poco el nivel de ruido bien pero en este caso los 14 volt estarían del rango de tolerancia de este micrófono bien este micrófono funciona muy bien en 14 volt que es el phantom power que tiene mi tarjeta de sonido bien yo sentí una gran diferencia cuando cambié de esto a mi tarjeta de sonido bien por eso yo digo que esta la revivió merecida porque este este cacharrito si bien con este cacharrito el micrófono suena bien suena bien este cacharrito no le hace honor a este micrófono este micrófono suena mucho mejor cuando está está en una interfaz de sonido de una calidad decente bien en general es un micrófono del que yo no puedo decir más que más decir más que cosas buenas es un micrófono que tiene una más allá de lo que ya le mostré yo de lo que es las especificaciones técnicas puras a mí me gusta mucho tiene una calidad de sonido muy buena tiene unos materiales de construcciones bastante buenos lo malo ya le digo el la interfaz no es la óptima con la que viene no es la óptima y el cable el cable si podemos si cuando tengamos la opción cambiarlo cambiarlo bien yo tengo un micrófono yo tengo bastantes cables por lo tanto a mí no me no me hizo problema porque yo tenía un cable correcto bien en general debo decir que es un micrófono de muy buenas prestaciones no tiene no tiene la misma la misma frecuencia la misma respuesta que tendría un micrófono muy económico bien si quisiéramos comparar este micrófono debiéramos compararlo con un newer bien como un newer 700 o un newer 800 que son micrófonos que en precio internacional estaría más o menos en el mismo precio mismo rango de dinero que aquí pero lo que suelen tener esos micrófonos muy económicos es que tienen unos graves apoteósicamente malos bien tiene una respuesta de graves muy mala o sea prácticamente en una inexistente bien este cosa que este defecto que este micrófono no tiene bien lo cual es un punto más a favor del micrófono bien y ahora sí poca cosa más que agregar su micrófono que yo se recomendaría muchísimo si están empezando a grabar bien ya sea para grabar el podcast teams o sea podcast para grabar de en place para grabar no sé para grabar voces incluso si quieren empezar con un estudio de grabación sería una interfase un micrófono un buen atril bien y poca cosa más realmente es un micrófono que tiene unas buenas muy buenas prestaciones las prestaciones de un micrófono de gama media hacemos el caso bien no la calidad de o sea lo que es la calidad no es no parece cuando lo empezás a agitar cuando empezás a usarlo te das cuenta que no es un micrófono económico no tiene prestaciones de micrófono económico bien no tiene limitaciones tendría podría tener un micrófono económico bien un micrófono que tiene prestaciones bastante buenas bien y bueno a fin y acabo esto es simplemente un mi punto de vista en mi realidad pero bueno ya incluso yo ustedes vieron un vídeo donde yo hice una comparativa con otros tres micrófonos que yo tengo otros micrófonos yo tengo que es un bellinger dinámico y otro micrófono sí que sería un micrófono muy económico si sería muy económico que sería un micrófono de un micrófono de trek y creo que se nota y se nota que de los tres micrófonos el que mejor se escucha o el de o el que tiene mejor calidad es éste bien entonces ya le digo es un micrófono que tiene un está muy por encima de lo que realmente vale o por lo menos eso es lo que considero yo ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego